hola qué tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no otra noticia sino más bien les tengo otro vídeo opinión más sobre la franquicia Maliopony bueno ahora les voy a hablar precisamente de la futura película de Maliopony que se va a estrenar el próximo año es decir 2021 y bueno como todos sabemos Hasbro ya desde hace un año que está planeando hacer una película de Maliopony para el próximo año 2021 y bueno con esta con esta película se iniciaría se va a dar inicio según tengo entendido se va a dar inicio a la se va a dar inicio a la quinta generación la G5 pero como todos sabemos no tendrá vínculo con la serie animada de la magia la amistad como la que se estrenó en 2017 bueno de la cual como sabemos de la cual como sabemos pertenece esta este este póster promocional de esa película del 2017 que bueno yo la tuve la suerte de verla en el cine mientras estaba en cartelera y posteriormente la compré pirateada y bueno eso es lo que yo sé con respecto a esta esta futura película Maliopony que se va a estrenar el próximo año y bueno todavía no hay fecha de estreno más quizá más adelante tal vez más adelante se pueda anunciar y bueno así que así que hay que esperar con ansias esa nueva película de Maliopony el 2021 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao adiós que me fuera chao